El ataque armado registrado en la zona Sierra a la madrugada del pasado lunes, y del cual Tiempo y Espacio le dio cuenta en sus 12 misiones, no ocurrió en la carretera libre a Mazatlán como inicialmente describieron las primeras versiones, sino que se dio en una brecha utilizada para evadir la caseta Coscomate de esta vía de comunicación. La Fiscalía General del Estado emitió este martes un comunicado en el que precisa la forma en que se dio este incidente, en el cual un joven de 20 años de edad, identificado como José Jaime Berumen Méndez, domiciliado en la colonia Azcapotzalco, resultó lesionado de un rozón en el hombro izquierdo, y por el cual fue atendido en el Hospital General 450. El reporte formal indica que fue alrededor de las 5 de la mañana de lunes, cuando la víctima lesionada circulaba por la supercarretera Durango-Mazatlán, a bordo de una camioneta Renault 2019 de color rojo, en compañía de otro varón de 19 años de edad, y metros antes de llegar a la caseta Coscomate, se desviaron hacia una brecha para evitar el pago de la misma, y fue precisamente en esta donde les salió al paso una camioneta Gran Cherokee, desde la cual les empezó a disparar un varón, ataque del cual huyeron hasta un poblado cercano. El sujeto responsable de la agresión huyó del sitio, dejando tras de sí afectaciones al vehículo y la lesión ya descrita en el brazo del joven de 20 años de edad. Cabe señalar que las autoridades estatales precisaron que tanto la carretera libre a Mazatlán como la supercarretera mantienen vigilancia permanente para evitar este tipo de incidentes, de los cuales no se tienen registros desde hace ya varios meses.